¿Por qué con el peso, con la estatura y con la edad que tengo me quieren meter a la cárcel? Porque estoy haciendo mi trabajo, déjame meterla unos minutitos a la cárcel y te prometo que la saco para que se calme. A lo largo de los años, Patty Chapoy ha sido una referente en cuanto a chismes y rumores de la farándula. Pero en esta ocasión, el chisme es sobre ella. Patty Chapoy estaba muy tranquila en un centro comercial en la Ciudad de México cuando de la nada una mujer empezó a decirle cosas muy feas. A través de la columna Ver, Oír y No Callar, Ernesto Hernández platicó qué fue lo que le sucedió a la presentadora de TV Azteca. Él cuenta que todo comenzó sin alguna razón aparente. Estando en un café en este centro comercial de la Ciudad de México, una mujer completamente extraña se acercó a Patty para decirle lo siguiente. Ahí está esta mujer, por su c*** el país está como está. La mujer continuó diciéndole malas palabras a la titular de Ventaneando, mientras que la famosa presentadora simplemente la ignoraba, quedándose en su mesa haciendo como que nada sucedía. Después de un ratito, el columnista cuenta que se acercó a la mujer para calmarla. Con sus propias palabras, Ernesto contó. No entendía nada, ella seguía gritando. Tuve que levantarle la voz, pero la mujer también terminó insultándome a mí. Y es que además, el marido de esta mujer estaba ahí presente, viéndolo todo. El esposo de la mujer no entendía qué estaba sucediendo y simplemente trataba de alejarla. Muy por el contrario, esta mujer también se le fue físicamente al marido. Además, en su columna, Ernesto también agregó. Tengo el nombre y la identidad de esta persona que no pienso revelar, y mucho menos ponerla en evidencia. Allá ella y sus problemas mentales. Supe que la b*** entre el marido y ella siguió afuera de la tienda, al grado que él prefirió tomar al niño de la mano y abandonarla a ella con su b*** pinche. No me queda la menor duda de que todo lo que expresó y dijo esta señora a Patty Chapoy, es la consecuencia de sus insatisfacciones, descontrol emocional y de la triste vida que está viviendo. A pesar de que Patty Chapoy es famosa por hablar de los famosos, de todo lo que ocurre en sus vidas, de los chismes y rumores de la farándula, en esta ocasión la periodista ha guardado completo silencio. Precisamente esta es la razón por la cual muchas personas señalan a Patty Chapoy, en redes sociales por ejemplo la señalan, de que ella sí puede decir todo de los famosos, pero cuando se trata de un asunto de ella, calladita, calladita. Patty Chapoy al igual que muchos de nosotros tiene contratiempos y momentos pues complicados, pero en su programa ella nunca ha dicho alguna de sus historias o lo que le ha sucedido, algún escándalo de Patty Chapoy. Por esta razón la señalan, de que ella sí puede hablar un sinfín de trapos sucios de los famosos, pero cuando se trata de ella, todos los trapitos están limpios al igual que el tendedero. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.